¡No! ¡No! Sucede que ayer que íbamos para Ciudad Obregón a la Tito Mochis ¿Cómo se llama André? ¿Llegamos a comer? En San Miguel En San Miguel Dijo ¡Animal! Me dice Ahí en San Miguel venden una viria muy buena ¡Pues vamos! ¿Qué van a ordenar? Pues me da una orden Una orden Una orden ¡Eh! Mija, por favor Sin cebolla y sin chile la mía ¡Ah! Está bien, señor Ahí me preguntan ¡Contaba! Les digo yo ¡Ay! Me gustan todas las verduras A este no le gustan la cebolla y el chile Aclarando Y lo primero que pues El señor pues ¿Qué hizo? Que le van llegando Parece que les dijo ¡Retaquenlo de cebolla y de chile! Y lo ¡Ah! No, no sé que tenga yo ¿Por qué le echan cebolla y chile? Le dio coraje Le dio berrinche Como niño chiquito Se encerró en el carro ¡Allá voy a comer caguamanta! Dijo Y créanme Desde que llegamos allá Y cuando Llegamos y le aclaramos al chavo Muchas veces de la emoción Porque Nosotros Llegamos Y créanme Es al azar esto Porque hay muchos caguamanteros Que venden caguamanta Allá Y dijo ¿A dónde será bueno ir? Pues hay que ir más o menos Yo creo que el que tenga más popularidad O que Que tenga más descendencia Viejo Vendiendo caguamanta Y ya se metió en el teléfono Y el fulano Dijo Pues vamos para allá Y ahí fui donde fuimos Con el compa Se eligió Pepos Pepos Se eligió al azar Sí Fuimos con el Pepos ahí Porque ahí lo elegimos a él Sin que Nosotros No nos contratan No nos pagan Fuimos al azar Lo que sí Lo que sí Y por qué Se creó la polémica Y este Y se lo voy a aclarar Y me da risa ¿Por qué me da risa? Se los voy a decir Porque en el momento Que llegamos A mí me sirve un taco De caguamanta Sin cebolla Y sin chile Cuando él está Y me sirven a mí Mi tazón Con todo Les dije yo Me lo dieron con todo Ya le estaban sirviendo El taco Cuando él pregunta Que con moronga Con moronga Con moronga No No Le dijo De caguamanta Le dijo Ya iban derechita A poner el plastón De cebolla No, no, no Sin cebolla Por eso Fue que pidió La cebolla Porque ya le habíamos Dicho anteriormente Que no le pusieran Cebolla A los tacos De él Ni a los chiles Tres veces Tres veces Créame Que se lo repetimos Después Me hubieran carcajeado Me hubieran visto Cómo me reía Yo hasta la panza Me dolía De lo que me reía Donde Ah no Le dije Ya tienes contrato Con la cebolla Tú Y no la come Yo me le quedaba viendo Por eso dicen No tomates en cuenta El señor Con lo que estaba diciendo De la moronga Lo que pasa Es que yo me le quedaba Viendo a él Esperando que pidiera Tortillas Saborear A ver Como todo el tiempo Yo me estoy saboreando Atrás de cámara Dije yo Este animal ¿Qué está pasando? Y él estaba esperando Que me sirvieran a mí Pues justamente En ese momento Me dice Lo miro que le está Queriendo echar cebolla No, 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 no Esa fue la creación O sea Les estamos diciendo Y otra Compañeros Quieren lo que le voy a decir Nosotros vamos Y llegamos al azar Ahí con él Donde nosotros Normalmente llegamos Nosotros pagamos Las comidas Ya si la gente Se emociona Que porque nosotros Estamos ahí Todo eso Ellos por agradecimiento Porque llegamos No dicen No, no, no Agradecidos estamos Que ustedes estén aquí Muchísimas gracias Por haber elegido Este lugar para comer No nos cobran Pero aclarando Ayer Ayer si la pagamos Nosotros pagamos Si pagamos Ayer si la pagamos Si se pagó La comida Ayer que le pedí La cuchara al muchacho Cuando le digo Me pasas una cuchara No se escucha Detrás de cámara Lo que yo dije Completamente Pero si le dije Gracias Gracias Todo el tiempo Yo he tenido La costumbre De decirle gracias A todo mundo Así es De hecho Le dimos las gracias Al señor Que yo también Muchas Es que así como nos ven Así como estamos aquí Así somos sencillos Sencillitos Humildes nosotros De hecho Nosotros no actuamos No somos No somos artistas No actuamos nada Todo lo que sale Es espontáneo Todo lo que hacemos Yo soy un analfabeta Que no sé ni cómo Le sé mover al teléfono Le ves Yo llegué a cuarto de primaria Y créanlo porque es cierto Si lo poquito que sé Porque los chingazos de la vida Me han enseñado A seguir Bueno pues ahí les dejamos Esta disculpa Gracias Por vernos Así es Esa gente Que está mal entendida Sinceramente Definitivamente Créanlo Voy a hablar por él Créanlo Créanlo Lo que les voy a decir Porque yo me la llevo Mucho con él Viajando juntos Nos llegamos juntos Me río tanto yo a veces Porque si él dice Por favor sin cebolla Para que dicen Échenle cebolla Échenle más Se lo retacan de cebolla Y a mí que me gusta la cebolla Hay veces que me dan los platos A mí sin cebolla Otra cosa que quiero aclarar Si llegamos diez A comer en la misma mesa Y yo pido primero Es el último que le sirve Es el último que me sirve Y créanlo porque así Al último No sé que tenga Y lo pido primero Es el último No sé que pase Pero Así como le dijimos amigos Le pido una disculpa Públicamente Les agradezco que vean nuestro video Sí la verdad que sí Y como dice el otro Hay de gustos a gustos Así es ¿Qué le vamos a hacer? Somos humanos Cometemos errores Le mando un abrazo Les agradezco De todo corazón Que nos vean Su amigo Marisquero Su amigo Lencho 4x4 Cuando gusten venir aquí A Guasada de Sinaloa Bienvenidos Bien recibidos Que tenemos unos corazones Que no nos caben en el pecho Tenemos para repartir Mucho cariño y amor Y que Diosito Hoy y siempre nos los bendigan A todas esas personas hermosas Que se dan el tiempo De ver Nuestros videos Y pues Enhorabuena Aclarando amanece Échale cañas al tercio Así es